Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ayer les tengo el placer de presentarles una gran amiga de hace muchos años. Ella es Patricia Godoy. Hola, ¿qué tal? Yo vine de Brasil para tener clases de culinario con la chef. Desde Brasil vino con una clase, o más bien ella vino a hacernos un queque riquísimo. Bueno, vamos a ver. De queque Patricia, ¿verdad? Vamos a ver. Les voy a contar un poquito rápidamente. Durante el programa vamos a estar compartiendo más. Nuestra amistad es muy bonita porque, como te dije, desde hace 25 años, aunque hace 26 años, fue la primera vez que estuvo Patricia por acá. Como la pueden ver, es una reina de belleza. Mira quién habla. No, ella fue Miss Brasil en 1991. Nosotros nos conocimos en el concurso Miss Universo en Las Vegas. Y nos hicimos muy amigas desde la primera vez. Es más, ustedes van a ver ahí muchas fotos nuestras compartiendo en ese concurso. Entonces, antes de ese Miss Universo, ¿se acuerdan que existía la Reina Internacional de la Costa? Un concurso que se hacía aquí en Costa Rica, de Canal 2, que lo hacían en Condovac, en la costa. Nosotros siempre íbamos. Y ella fue nuestra reina de la costa. Vino a representar a Brasil y lo ganó. A 26 años atrás. Exactamente, a 26 años. Buenos recuerdos, buenos recuerdos. Y sigue siendo una reina de belleza y sobre todo con un corazón gigantesco. Gracias. Y ahora vino a Costa Rica a... A visitar Viviana. Y aprender a cocinar. A aprender a cocinar. También nos ha traído muchas ideas. Habla perfectamente el español. Perfectamente. Pero me encanta que nos dé la receta en portugués. Porque es tan parecido, ¿verdad? Y así practicamos un poquito de portugués. De todas maneras, al final, hacemos el resumen en español. ¿Está bien? Muy bien. Así que disfrutemos de esta persona maravillosa, de este idioma tan rico, ¿verdad? Porque qué rico soy escuchar en portugués. Vamos con entonces el que que, Patricia. A ver, Patricia, empezamos. Vamos a ver. Bueno, empezamos con tres, tres xícaras de farinha de trigo, duas colherzinhas de fermento en pó, una colherzinha, una colher pequeña, de bicarbonato, una pitadinha de sal. Después, dos xícaras de açúcar, con limón, que vamos ralar a casca, ¿no? Se rala a casca. Y se mistura o açúcar con el limón. Exactamente. Aliás, con la raspita de la casca del limón. Muy bien. Perfecto. Vamos con las tres xícaras. Tazas. Vamos lá. En español ahora, ¿no? No, no, en portugués, nuevamente. Ah, no. No, no, pongámoslo en español ahora. Para que vean que vean en español. Y ya lo vas poniendo acá. Voy a intentar. Tres tazas, tres tazas de harina. Harina, siquiera le vas poniendo aquí. Bueno, vamos a pegar las tazitas. No, aquí están también. Ya está, ya está. Entonces, vamos lá, la colocamos acá. Uy, hay que peneirar, ¿no? Vamos a ver un poquito aquí. Yo dice que yo vine acá para aprender. Estoy aprendiendo. No, 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 no. No, 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 no. Ella es una profesora de Derecho, ¿verdad? De Derecho del Consumidor. Entonces, es más fácil dar clases de Derecho del Consumidor do que de culinaria, ¿no? Porque estoy con la maestra, con la doctora en la arte de la cocina. Y la otra doctora, ¿verdad? Derecho del Consumidor. A veces no necesitamos mucho en conservación. Bueno, tres, tres tazas, tres xícaras de farinha. Y aquí vas a poner también el otro. Aquí pongo el otro también, ¿no? Eso es polvo de hornear. Es que el portugués lo saca uno como por deducción, ¿verdad? Es similar un poco, ¿no? Un poquito. Un poquito. Ahora, una colherzinha de bicarbonato. Este sí, no nos equivocamos. Este es bicarbonato, igual. Peneira todo, ¿no? Todo peneiradinho. Todo cernido. Muy bien. Una pitadinha de sal. Vamos lá. Como se dice, porque se... Pitadinha. Pitada. Pitada e pitadinha pequena. Vamos lá. Aquí, ¿no? Una pitadinha de sal. Este aquí no precisa nem empeneirar. Ok. Muy bien. Muy bien. Ahí vamos para las dos xícaras de azúcar. Aquí, ¿quién esta para que nos traje? Aquí separado, ¿no? Dos xícaras de azúcar, dos tazas. Y ralamos aquí el limón. La casquilla de limón. Que, inclusive, la casquilla de limón es buena con pinha, ¿no? Se queda muy rico. Me encanta. La casquilla de limón con abacaxi, es una delicia. Que rico, claro. Porque pinha en portugués es abacaxi. Abacaxi. Fresa es morango. Hay algunas cosas que son muy diferentes, de verdad. Fresa, morango, piña, abacaxi. Abacaxi. Naranja es laranja. Eso parece. Eso. Ah, una cosa chistosa. Cuando yo estuve acá hace 26 años, en Reina de la Costa Internacional, la primera palabra que yo aprendí, porque no había como no marcar, no guardar esta palabra, es grávida. Porque yo decía, grávida en portugués, yo decía para el peinador, mi pelo está embarazado. Y él ría, y las chicas rían. ¿Esto qué es embarazado acá? Embarazado es la mujer que está esperando un niño. En Brasil es grávida, entonces distinto. Entonces no hablo más, mi pelo está embarazado. Mi pelo embarazado es que está... Está con nudos. ¿Nuedos? Con nudos. Nudos, nudos, nudos. ¿Pelo embarazado? Sí, verdad, verdad. Nunca se me olvidó. No, no, esta fue la primera. Muy bien, Patricia, sí, qué lindas anécdotas, verdad, tenemos. Hagamos una cosa, vamos a nuestra pizca de motivación, mientras Patricia termina ya la cáscara de limón. Ya regresa. No te preocupes cuando alguien te califica de bueno o malo, de bonito o feo, de lo que haces o cómo te ves. Recordá que ellos lo ven de acuerdo a sus gustos y conveniencia, que pueden ser muy diferentes a los tuyos. Bueno, Patricia, ahora sí, que seguimos. Seguimos. Una xícara de óleo. Es una taza de aceite. ¿Cómo se dice aceite? Óleo. Óleo. Azeite, azeite, es lo que a gente llama de azeite que colocan en la pizza también, es otra cosa. Este es el óleo para poner en el bolo. Ok. Aquí tenemos cuatro huevos, ¿verdad? Qué lujo. Qué lujo tener una asistente para... Sí. Ah, qué lujo tener una asistente para que nos cocine en el Brasil. La profesora ensinando. Nos cocine en el Brasil. No, tú eres la profesora. Aquí. Cuatro huevos. Cuatro huevos. Muy bien. Y vamos colocando todo en un recipiente solo. Vamos poniendo todo junto. Muy bien. Aquí vamos. Cuatro huevos. Perfecto. Uy, perdón. No. Después, una colherzinha de baunilha, extrato de baunilha. Una cucharita, ¿no? Cucharadita. Cucharadita. Cucharita es la que usamos con el café. Y para cocinar decimos cucharadita. Ah, cucharadita. Ah, más una que aprendí. Y después, lo azúcar con limón, con las raspitas, ok. Ponemos acá. Vamos a ver aquí. Un poquito, eso. Aquí voy a poner acá. Aquí. Pronto. Ok. Así es. Y vamos bater por cinco minutos. Está bien cinco minutos, professora? Perfecto, perfecto. Bueno, vamos lá. Muy bien. Vamos, una pausa. Te agradecemos con más. Muy bien. Yo siempre utilizo para mis recetas los licores y cremas Lizano. Son de excelente calidad y muy buen precio. Recuerden que el licor de amaretto, el triple sec, la crema de menta, entre muchos otros, los consigue de la marca Lizano. También pueden llamar al teléfono 2441-4545 para que les indiquen el distribuidor más cercano. Quiero contarles que estuve en tips y encontré cosas lindísimas. Como siempre se están renovando. Vean qué belleza. Este set de tres escurridores especiales para frutas o para verduras en los colores vivos que tanto nos gusta. Este es uno de mis preferidos. Son medidas de tazas. Entonces, digamos, esta es una taza. Voy a usar dos tazas de arroz. Tan solo saco dos cucharones de esto del... Ahorita no tenemos el arroz y listo. Y hay también media, un cuarto y un octavo de taza. En los colores fantásticos, ¿verdad? Tazas de medir, estos cortadores para hacer alfajores o canapés. De una vez, sale con el centro, dependiendo de la figurita que quieran. Recuerden que todo lo consiguen en tips. Recuerden que en tips siempre son originales. Estoy feliz con mi cocina nueva. Hoy les quiero hablar de mi horno, de mi plantilla Vitro y de la campana. Este modelo de horno es el FH521XS de Ariston. Tiene convención de aire y asador giratorio, además de los programas convencionales. Es totalmente cerrado, lo que evita salpicaduras en las resistencias, facilitando la limpieza. Y mi nueva plantilla Vitro, es una plantilla de Vitro con un disco expandible. También tiene dos años de garantía. ¿Y qué les parece la campana? Esta es marca Air On. Recuerden que los consiguen en Monge, Ambitec Escazú, Ticomovili y Acuarios. ¿Quiere conocer Europa? Pues le recomiendo que llame a Viajeros del Sur, porque lo invita a conocer la mayor parte de Europa. 15 países, son 22 días viajando a través de Iberia con un vuelo directo de San José a Madrid. Van a conocer Portugal, España, Francia, Inglaterra, Suiza, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemania, la República Checa, Austria, Eslovenia, Eslovaquia e Italia. No deje pasar esta oportunidad llamando al 2280-8888. Starline nos presenta este novedoso y útil producto. Son los purificadores de aire y ozónica. Para usarlos en todo momento en cuartos, baños, oficinas, salas y demás áreas. Y hay variedad de tamaños y modelos según su necesidad y presupuesto. Previenen las enfermedades y alergias, producen iones que relajan el sistema nervioso, reducen el estrés y facilitan el sueño. Solicite sin ningún compromiso a un asesor Starline al teléfono 22 22 22 02 y aproveche los beneficios. Le invitamos a que visite Parry Taco con sus deliciosas empanadas y comida argentina y tica, dirigida por el chef Hugo Sabino, ofreciendo una variedad de platos grandes con precios populares y con un valor hasta de un 50% a los restaurantes similares. Están ubicados en Curridabad, frente al BAC San José, carretera Cartago. Lo esperan en este restaurante que abrió sus puertas el miércoles 17 de febrero. Puede llamar al 22 83 65 29 o bien al 88 55 40 88. Hola amigos, y les cuento que debido al éxito que tuvo nuestro primer curso de panes artesanales número 1, que lo hicimos el viernes pasado, algunas personas se quedaron por fuera y me solicitaron un nuevo curso para este sábado. Así que les cuento que este sábado 14, a partir de la 1 de la tarde, tendremos este grandioso curso de panes artesanales. Si venga, aprenda con sus propias manitas a hacer crecer estas masas y a disfrutar de las delicias del pan. Recuerden que en nuestra academia viviera en tu cocina. Son pocos espacios, así que reserve al 22 25 40 50. Los espero. Ahora sí, Patricia. Sí, seguimos. Ya batemos un poquito, ¿no? Ahí vamos levantar aquí solo un minuto. Una xícara y meia de iogurte natural, ¿ok? Vamos colocar un poquito aquí de iogurte. Taza y meia de iogurte natural. Eso. Y dos colheres grandes de masa que nos ya preparamos antes. Lembra que a gente peneiró? Voy a hablar en portugués. Duas. Y vamos lá. Y lo bonito es que tus hijos allá en Bahía, en El Salvador, te van a ver cocinando. Sí, van a cobrar los bolos. Pero digo, no será tan bueno como la tía Viviana. No, ellos quieren. Los hijos tienen dos preciosos hijos. La niña de siete años. Sí, mi hija tiene siete años y mi hijo tiene nueve. Nueve años. Y tía Viviana tendrá que ir a Brasil con su familia linda para hacer este bolo allá. Porque lo mío, de verdad, no sé cómo va a ser que dar. Voy a aprender también para seguirse incorporando. Vamos lá. Tenemos el horno también a 350 grados. ¿Ya fue calentado? Ya preaquecido. Se preaquece el forno a 350 grados. Ok. Para después colocar la masa en el forno. Así vamos. Muy bien. No importa. Bueno. Y el resto de yogur acá? Ah, y el resto del yogur. Es que es mucha emoción estar con una gran chef. Entonces nos olvidamos. No, perfecto, perfecto. Me queda encantada con sus enseñamientos de no sé qué hacer. Lo hace perfecto, ¿verdad? Gracias. Vamos a nuestra idea útil con banca cristal. Y ya regresamos con Patricia. Y aquí me encuentro en una tienda cristal. Donde hoy nos presenta un consejo muy útil para nuestra cocina. Ahora, es muy importante tener nuestros cubiertos bien limpios y desinfectados. Por eso les recomiendo que después de lavados, nos saquemos con una toalla con alcohol. Aparte de que quedarán relucientes, también siempre estarán desinfectados. Vean la diferencia. Banca Cristal nos facilita la vida con estas ideas útiles. Bueno, ahora sí, va a cambiar la pasta. Está delicioso. Pues bien, tenemos acá, mira, un cheiro muy bueno. Bueno, el forno está caliente, ¿no? Y ahí vamos a colocar la masa acá. Y así, dentro de un ratito, tenemos un bolo, un cake bueno para desayuno, para un cafecito con las amigas, con la familia. Lo que pasa es que me está contando que el esposo, Carlos, también, Carlos, nos casamos con Carlos, le encanta cocinar. Le encanta, le encanta. Para mi suerte. Y casualmente ahí los tenemos hablando de cocina. Sí. Ahí los van a ver. Sí, vamos. Pues sí, pero yo tengo que así te cocinar. Muy bien, aquí estamos. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces ahora voy a desmoldar este que ya tenemos listo. Eso, ya tenemos listo. Porque a Patricia la tenemos hace rato aquí cocinando. Sí. Ya frío, ¿verdad? Ya, ya está, ¿no? Pasamos la espátula. Para no grudar, pasa la espátula, ¿no? Para no grudar. Y dejar bien solto para no despedaçar. Ok. Na hora de desenformar. Yo voy a desmoldar. Bueno, vamos a rezar. Va a salir bien. Vamos a ver. Eso. Bravo. También con la orientación. Mira acá. Y ahí sacamos eso. Que es más rico, bien alto. Muy bueno. Delicioso. Só falta un cafezinho. Só falta un cafecito. ¿Y cuál es el mejor café de Brasil o de Costa Rica? Mira, yo diría de los dos de verdad que están en un mismo patamar. No vamos a pelear por eso. Porque, ¿verdad? No, nunca lo buscamos. Lo bueno es que la tierra es fértil, tanto acá en Costa Rica como allá. Tenemos los mejores cafés del mundo. Y además son diferentes. Sí, 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 es verdad. Bueno, aquí él dice que las mujeres de Brasil son mejores. Ah, su esposa va a preguntar. Ah, eso, tienen más curvas, ¿verdad? Muy bien. Las picas también son muy lindas. Ay, gracias. Bueno, vamos entonces a hacer un repaso de la receta, ¿te parece? Sí, sí, vamos, vamos. Vamos a ver. Así vamos. Para el queque Patricia, lo primero que hicimos fue cernir tres tazas de harina con dos cucharaditas de polvo de hornear y una cucharadita de bicarbonato. También le agregamos una pizca de sal. Luego, en un tazo mezclamos dos tazas de azúcar con una cucharada de ralladura de cáscara de limón. Presionamos con un tenedor. Batimos una taza de aceite girol con cuatro huevos y una cucharadita de vainilla por cinco minutos. Luego incorporamos los ingredientes secos cernidos alternando con el yogur natural, taza y media de yogur natural. Eso lo pusimos en el molde de Viviana que estaba engrasado, forrado con papel encerado, vuelto a engrasar y enharinar. Horneamos por una hora en un horno precalentado a 350 grados. Bueno, y ahora regresamos para hacer la decoración. Azúcar de confeiteiro. ¿Cómo se llama acá? Azúcar en polvo. Bueno, azúcar en polvo. Y así pineramos un poquito. Perfecto, qué lindo. Muy bien, Patria, vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más. Si presenta depresión, ansiedad, ataques de pánico, fobias, no deje pasar más el tiempo y saque su cita al 83-77-8220. Ustedes saben que la seguridad en nuestra casa es lo más importante. Tenemos que tener un hogar seguro. Y Pharmacy Market nos brinda todo lo necesario, como estas barras de apoyo cromadas, que siempre deben estar en nuestros baños, en la ducha y en muchos otros lugares de nuestras casas, como pasillos, escaleras, en fin, donde siempre se necesita, no solo porque tengamos adultos mayores, personas con discapacidades, sino también por la seguridad, sobre todo para evitar caídas o resbalones. Esta calidad, excelente. En diferentes tamaños, solo en Pharmacy Market las conseguimos. Así que los invito a que recuerden que son barras de apoyo cromadas en diferentes tamaños. Pueden visitar Pharmacy Market Romaser o bien Pharmacy Market Momentum Pinares. Ah, bueno, y les quiero contar también que con todo esto de la seguridad, también ven estas alfombras anti-acelzantes para la ducha, que se adhieren completamente con una superficie de succión que pueden usar en la bañera o en la pica. Todo esto lo consiguen en Pharmacy Market. Amigos, quiero recomendarles las frutas y melocotones Mi Sabor. Es una selección especial con abre fácil. Vean la consistencia, color, la calidad y el sabor de estos melocotones Mi Sabor. Exquisitos, se los recomiendo. Los consiguen en los principales supermercados. Viajeros del Sur lo invita a un hermoso viaje visitando cuatro bellos países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil en el mes de septiembre por el increíble precio de $3,250. Llame ya al 25-18-05-79 o 22-80-8888 y no se quede sin su espacio. Aproveche esta magnífica promoción. Quiero contarles que este cóctel de frutas Mi Sabor está de lo mejor deliciosa. Si podemos hacer ricos postres como este tan sencillo que les voy a compartir hoy. Necesitamos una lata de este cóctel de frutas en almíbar Mi Sabor. Recuerden que es selección especial. Vamos a necesitar también una taza de leche, una taza de leche en polvo, dos cucharadas de fécula de maíz, un sobre de gelatina de limón de 85 gramos y media taza de agua hirviendo. Y vean qué fácil. Primero escurrimos la lata de cóctel de frutas. Mi Sabor. Vean la delicia de estas frutas. Vean la consistencia, el color, la frescura. Están espectaculares. Por eso son selección especial. Fíjense muy bien en este logo Mi Sabor. Ahí lo están viendo. Las escurrimos. Ahora, en una olla vamos a llevar al calor la leche, las dos tazas de leche con la media taza de leche en polvo y con dos cucharadas de fécula de maíz. Esto lo mezclamos. Un postre delicioso. Todos en la casa van a quedar encantados. Y lo hacemos en tan solo minutos. Ahora sí, ya hirvió. Vamos a apagar. Agregamos en este momento nuestras frutas Mi Sabor escurridas. Mezclamos. Recuerden que apagamos del calor. Y vean qué rico ahora. Ustedes pueden estar pensando, tal vez le falta un poquito de azúcar o de color. Pues no. Todo lo tenemos solucionado. Porque ahora tengo por acá el sobre de gelatina de limón que lo vamos a disolver con media taza de agua. Agua caliente para que no queden grumos. Disolvemos muy bien. Y ahora lo vamos a incorporar poco a poco a nuestra preparación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mezclar completamente y distribuir en dulceras o copas como ustedes prefieran. Se quedó espectacular. Y vean qué linda la idea de ella de ponerle cascarita de limón encima del azúcar. Hacer una pequeña decoración. Y por supuesto con el sello de mis Brasil 91 ahí. ¿Qué más quiere, verdad? ¿Qué no se va a decir? Hace 25 años no nos dejaban comer. Y ahora estamos cocinando. Exactamente, veja. Bueno, solo tengo que agradecer por la oportunidad de estar acá. Gracias a vos. Es un hermoso país. Estar nuevamente 25 años después contigo. De verdad que en mis universos tuve simpatía contigo la primera vez. Tanto que platicábamos bastante. Y muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad y que sea una singela, una simple homenaje para ustedes porque la gran profesora es ella. Yo soy una aluna, entonces está acá mi trabajo y me submeto a tu avaliación. Y trago un regalito de Brasil para ti que proteja a ti, su familia. Esta es una belleza, la Virgencita. Sí, llama-se Nossa Senhora da Aparecida. Nossa Senhora da Aparecida es la padroeira, la protetora de Brasil. Así como tiene acá que nosotros fuimos a la iglesia de la Virgen de Los Ángeles. Aquí está Nossa Senhora Aparecida que abençoe a você, a ti, a su familia, a su programa, a su equipe maravillosa, sus telespectadores y toda la Costa Rica. Que se queden con muchas bendiciones de Dios, de Nossa Senhora Aparecida. Es preciosa. Yo tuve la fortuna, la oportunidad de estar allá donde la Virgencita Aparecida. Es un lugar precioso y me hizo muchas gracias también porque la gente igual se acaba en domería y la misma devoción que le tenemos a nuestra Virgencita. Y es un regalo precioso, de verdad que la doy. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y más una vez, regreso a Brasil con memorias increíbles de Costa Rica. Gracias. Será bienvenida siempre. Yo creo que ahora todos quieren que sigas acá. Gracias. Eso es parte nuestra. Fuiste nuestra reina de la Costa. Gracias. Y de verdad que una linda persona. Y ahora quiero que tú prometas a tus telespectadores que tú vas a Brasil a hacer este cake mucho mejor para mí, mis hijos y mi esposo. Bueno, yo se los prometo. Bueno, mira, voy a cobrar. Gracias, gracias. Y vamos a hacer los brigadeiros y todas las delicias. Brigadeiro, coxinha. Que delicia. Me estabas contando el pudín que se llama? Pudín brigadeirón. Brigadeirón. Es como si fuera un brigadeiro, solo que en forma de pudín. Queremos la receta. Sí, como no. Ah, ves, ahí se lo pasamos. Bueno, Martín. Gracias por todo. Felicidades. Muchas gracias. Dois, dois. Dois beijingas. Muchas gracias por acompañarnos. Y que Dios los colme bendiciones. De verdad que he disfrutado muchísimo este programa, compartiendo con ustedes una gran amistad de hace muchos años. De verdad que sí. Pasamos momentos muy lindos, momentos muy duros, momentos muy fuertes. Y la verdad que estamos muy contentos de estar nuevamente acá. Se portan bien, se cuidan muchísimo. Y hasta mañana. Gracias. Chao. 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 Gracias.